El Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera El día jueves 7 de septiembre se realizó en el Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera la Feria de Inclusión, organizado por el mismo establecimiento y la Oficina de la Diversidad. A esta actividad asistieron distintas organizaciones, como el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, la Fundación Iguales, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda Previene, la Fundación Cristo Vive, la Oficina para la Protección de Derechos de la Infancia y Quilicura, entre otras más. La finalidad de esta actividad es lograr que los estudiantes del establecimiento puedan conocer más sobre este tipo de iniciativas. Bueno, esta es la primera feria inclusiva de la comuna. Es una primera feria que estamos desarrollando este año. Una idea que nace de buscar que los derechos, promover y formar los derechos de todos los estudiantes y de todas las personas por iguales. Todos somos iguales. Y frente a eso, en conjunto con la Oficina de la Diversidad, desarrollamos esta idea con la finalidad, no solamente de informar, formar y movilizar a las personas que vienen a la feria, sino que también sean parte de todas las redes comunales. Cuando uno está en un colegio o en la universidad o en una carrera técnica, la educación debe ser integral. No solo las materias que tienen que ver con la profesión o el oficio, sino que con formar en valores y el valor de la democracia, el valor de la inclusión, el respeto a la diversidad son elementos centrales en la formación de una persona. Y por lo tanto, estas ferias de inclusión, estas ferias donde muestran distintas realidades, permite una formación más integral de los alumnos y por eso son muy importantes. La importancia, gran importancia, es que los niños y los niños y jóvenes puedan saber de sus derechos, puedan saber dónde recurrir cuando tienen alguna necesidad, digamos, importante de vulneración, sean, por ejemplo, acudir, no sé, por ejemplo, las cosas tan simples como, no sé, por la educación sexual, saber lo que tienen que hacer, es súper importante para los jóvenes de la comuna la feria. Es súper importante, primero, porque este liceo técnico profesional tiene un sello inclusivo, ¿ya? Y eso significa que tenemos que atender, digamos, a la gran diversidad de nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para que podamos compartir y para que ustedes, los alumnos, puedan conocer también y puedan atender a la diversidad y aprender mucho más, por supuesto. Sí, es importante porque le pueden mostrar toda la información a toda la comunidad educativa de este colegio, como distintas especialidades, lo que hay, las cosas que hay de Fundación Cristo Vive, Senda de la Municipalidad y todo el tema. Esta fue la nota sobre la feria de inclusión en el Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera. Espero les haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!